Música Mi nombre es Gabriel Derech, me acabo de recibir hace un mes de ingeniero mecánico y bueno, hoy estoy acá para contarles un poco la experiencia de haber vivido el programa de la beca Roberto Roca. Recibirse de ingeniero en 5 años es posible, creo que eso se puede lograr y hay un futuro enorme, un futuro enorme después de recibirse. Quería agradecer, por supuesto, a la empresa, a los futores, a toda la gente que compone este programa. A toda la gente con la que trabajé, porque trabajé mucha gente en la empresa y la verdad es que un valor humano increíble. Finalmente quería agradecer a los padres, que realmente son los que nos viven día a día, nos viven hora a hora. Espero que sigan adelante ustedes y bueno, espero verlos como colegas en algún momento. Música Bien señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos comienzo a la quinta ceremonia de entrega de becas para estudiantes de ingeniería y geociencias en la República Argentina, otorgadas en el marco de la edición 2009 del programa educativo Roberto Roca. Este programa cuenta con el patrocinio de la Fundación Herman Roca y las compañías de Chint, Denaris, Dernium y Tecpetrol y tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de recursos humanos y disciplinas clave que contribuyan al avance económico de los países en los cuales operan estas empresas. La verdad, aparte de estar contentísimo de haber terminado el programa, como estaban contando, empecé el programa, empezamos el programa en realidad, porque fue nuevo para mí, fue nuevo para la empresa, empecé el programa en el 2004, hoy los veo a ustedes y hoy les traigo desde este lado, ya no como becario, sino como profesional. La respuesta está en nuestras manos, en lo que nosotros hacemos día a día, el esfuerzo que hacemos día a día, las decisiones que tomamos día a día. Les puedo decir que todo llega, realmente que el esfuerzo, no se preocupen, ustedes están empezando, están terminando, van a terminar, todo va a llegar y el día de mañana no vamos a estar como becario, sino como colegas profesionales. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.